Como anunciábamos ayer, Dani Rovira, Cameron Díaz y Jason Segel tramaban algo. Y es que nuestro actor del momento se ha metido en la cama con los otros dos actores estadounidenses para hacerles una entrevista un tanto surrealista. Con esta frase entró Rovira en la cama de las dos estrellas hollywoodienses para hablar con ellos de su nueva comedia. Pero cansados de estar todo el día atendiendo la prensa, Díaz y Segel intercambian los papeles con el actor español, que se mete entre los dos para responder a su manera a sus preguntas sobre la nube. ¿Eso es fácil el concepto de iCloud? Sí. Ok, explico. Cuando te acercas y el cielo es stormy, el cielo, todo el iCloud es limpio, tiene fotos, vídeos, filmes, un gran océano. Porque cuando se llena, estas cosas pueden caer en tu cara. ¿Todo todo? ¿Todo todo? Sex Day y Palco Pasa en la Nube llega a los cines españoles el próximo 25 de julio. En ella, Cameron y Jason dan vida a una pareja que decide hacer un vídeo sexual para reanimar su relación, con la mala suerte de que termina llegando a todos sus familiares y amigos. Desde ese momento, el matrimonio hace lo imposible para deshacerse de todos los dispositivos que puedan contener el desafortunado vídeo. Y como no podía ser de otra manera, la entrevista finaliza con la tendencia del momento, un selfie. Sí, eso significa la misma cosa en España, ¿verdad? En España, selfie es autofoto. De toda la vida, pero no sé por qué ahora es selfie. Ok, selfie. Ok. 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 Ok.